Carlos, ¿estás al aire? ¿Qué pasa, Carlos? Cuéntame. Hola, hola. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Te saludo desde Tierra Blanca, Veracruz, con un bochornito que ni te cuento. Y te voy a presentar a Sarai. Es una joven con discapacidad, pero con unas ganas de vivir y de enfrentar a los retos que le dan día a día. Veamos, tenemos esto presentado para ti. Sarita es una chica entusiasta y con gran corazón. Para ella no existen límites. Vive todos los días con gran ánimo y con deseo de superarse. Se desplaza en un triciclo por toda su casa. Realiza todo tipo de tareas. Para ella no existen límites. Actualmente está por ingresar a la preparatoria, pues sus ganas de salir adelante son tan fuertes que nadie ni nada la detiene. Me levanto, me arreglo para irme a la escuela, que son a partir de las 8 de la mañana, pero llego siempre a las 9 porque mi tío me lleva. Dentro de estas tareas está la de prepararse y una computadora podría hacer la diferencia para superarse y convertirse en lo que más desea. En búsqueda de este apoyo se ha encontrado con grandes decepciones. He estado pidiendo apoyo a los diputados de Tierra Blanca y todos me dicen que no tienen presupuesto, luego unos lucran con mi imagen y pues no se me hace correcto que estén jugando con nosotros. Pero eso no la detuvo. Se acercó al programa a quien corresponda en búsqueda de apoyo, con la ilusión de que sea el inicio de su sueño. Quiero ser una, ¿cómo se le llama? Conferencista motivacional. Sarita Linda, así se deja conocer en las redes sociales. Tiene la ilusión de contar con un equipo de cómputo para realizar sus actividades escolares, pues le espera un mundo de éxito por delante. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda. Y bueno, ya conocieron a Sarita y nosotros le tenemos una sorpresa. Estamos afuera de su casa y nos vamos a acercar muy sigilosamente para sorprenderle. Mi compañero Esteban Rodríguez está en la cámara cuidando sus pasos para sorprender a Sarita. Ella se presentó así con nosotros. Buenas tardes. ¿Se encuentra Sarita? Ahí viene y no sabe lo que se espera. Hola Sarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué crees que tenemos para ti? Mira nada más. La computadora que estabas esperando. Oye, muchas gracias por abrirnos tu casa. Muchas gracias por recibirnos en un principio. Mira nada más. La computadora para que puedas continuar con tus estudios. ¿Cómo ves? Gracias. Muchísimas gracias por que me contestaron mi petición. Sí, pues bueno, ya ve, la computadora llegó hasta Sarita. Ella está muy contenta y ya sabe, 25 años correspondiendo a tu confianza. Eso es lo que está haciendo a quien corresponda para usted. Regresamos con ustedes al estudio. Bye. Gracias, Carlos Carpiz. Un abrazote. Y pregunta, Sarita, ¿con qué otro instrumento ortopédico podemos apoyarla para sustituir ese triciclo? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina